Con gusto voy a cantarles este ritmo muy alegre Para que bailemos todos como dijo mi compadre Para entrar de calor vamos todos a bailar Y para estar más alegres vamos todos a tomar Digamos todos salud, levantemos todas las copas Porque viene la segunda, la tercera y otra y otra Ya ven como dice el dicho, como el que el mundo vino Pues vino a tomar vino y si no a que rayos vino Dicen que una no es ninguna, de reglas la tercera Y después de las de reglas viene el de la caminera Y haces como que te vas, pero no te vas, te quedas Tomando y bailando estás, te amaneces y pides más Ya con esta me despido, ya me siento muy tomado No vaya a ser que me gane y me quede recargado No se vayan a pasar, porque la cruda castiga No tomen nada en exceso, solo tomen con medida No se vayan a pasar, porque la cruda castiga